Saludos Juan Alberto, saludos, saludos, saludos hermano mío, saludos y también saludos a los muchachos en los estudios y a todos aquellos que nos están mirando a través de la televisión y a través de la internet. Yo soy Ceja Peña, reportando desde Los Ángeles, California para el Bastión Internacional y comenzamos de inmediato con los comentarios Juan Alberto. Mira, esta joven por estar curioseando tal vez o por estar jugando, por estar buscando un poco más de placer, cometió el error de introducirse un vibrador, o sea un objeto sexual por su parte trasera, por su ano y lamentablemente este se le quedó atorado y para poder extraérselo hubo que hacer un procedimiento quirúrgico, hubo que operarla para poder extraer el vibrador de su ano. Y el mismo todavía tenía batería, o sea que seguía funcionando en el interior de su ano. Es lamentable como vemos nosotros muchas personas con esa mentalidad así que muchas veces hacen las cosas de manera irresponsable. Agradablemente la muchacha no tuvo ningún problema posterior a eso y yo creo que ya no va a volver a inventar con eso. Miren, hay que felicitar a José Virgilio Peña Suazo por su álbum número 19. Es el álbum que está presentando este veterano merenguero de República Dominicana y en su conferencia habló del merengue en sí. Dijo que nosotros los dominicanos somos los dueños del merengue, pero los extranjeros son los que se están beneficiando del mismo. Hablando del caso de Bad Bunny que recientemente hizo una colaboración con Dayan El Apechao, merengue de calle, merengue rápido. Y dijo también que Shakira, Chino y Nacho se han beneficiado grandemente de nuestro merengue. ¿Qué nos tienen a nosotros los dominicanos o los merengueros dominicanos? Como Colón tuvo a los indios, como Colón en aquella época trató a los indios que les traía espejitos y se los cambiaba por oro. Entonces el merengue de República Dominicana está en la misma situación según las palabras de Virgilio Peña Suazo. Muy acertadas sus palabras, por cierto, y felicitarlo nueva vez por su álbum número 19. Señores, también el cantante de música urbana de República Dominicana, Don Miguelo, se presenta, o sea, se propone un gran reto este 27 de agosto en donde estará presentando su primer concierto masivo en la Gran Arena del Cibao. Eso es, el 27 de agosto, Don Miguelo, celebrando sus 17 años en el arte, en la música, Don Miguelo le ha ido muy bien. Don Miguelo es uno de los pocos urbanos que posee una... posee muy bien, está sano económicamente, posee muchos logros en su carrera. Así que felicitaciones a Don Miguelo y esperemos que ese concierto no se quede en Santiago solamente, sino que lo pueda mover a otros países como Estados Unidos, Sur y Centroamérica. Yo sé que lo va a hacer. Así que felicidades a Don Miguelo y esperemos el gran apoyo de todos los dominicanos en este primer concierto masivo de Don Miguelo. Mira, quiero terminar con esta parte, señores. La gasolina acá en Estados Unidos sigue en subida, sigue en ascenso indetenible. Hoy amaneció casi a los 7 dólares, alcanzando los 7 dólares por galón. El gobierno americano, Joe Biden, está muy preocupado por esta situación, tanto así que ya ha tenido o ha abierto conversaciones nueva vez de negocio con Venezuela, esperando que se puedan hacer negociaciones con Venezuela, porque está preocupante el asunto acá en Estados Unidos con la gasolina. Y eso tiene repercusión a nivel mundial. Luego de la crisis en Ucrania con Rusia, esto se ha movido a nivel mundial y está afectando toda la economía. La inflación está fea, la inflación está fea. Ojalá que puedan aparecer soluciones porque la gente está al grito. Señores, con esta yo me despido. Paso contigo en los estudios. Juan Alberto, un abrazo.